¿Qué es la población cubana? Yo considero que realmente hay que ir un poco lejos. Hay que ir tan lejos como al siglo XVIII por lo menos. Y tener en cuenta que la población cubana se integró fundamentalmente de negros. Algunos que venían desde España, que ya se habían acriollado en la península. Otros que eran africanos, que habían pasado por España. Y algunos que vinieron directamente a la isla. ¿Qué es lo que hace la revolución, a mi modo de ver, muy importante? Y es abrir las oportunidades. Abrir las oportunidades a aquellas personas pobres, blancas, negras y mulatas, para que se superen extraordinariamente. Y desde luego que hay más pobres negros y mulatos que blancos. Porque si se entiende que venimos de una sociedad esclavista, los más pobres quienes eran los esclavos. Yo creo que la revolución, al triunfar, tuvo una perspectiva hasta muy romántica. Romántica de lo que había que hacer. Nuestros líderes eran los salvadores de todo. Y nosotros, muy jóvenes entonces, muy jovencitos, creíamos que podíamos cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!